Supuestamente dices que ha ido... ¿La vi de repente cambiar de rumbo? ¿Puede ser que haya visto otro guayo? Ufuaku, o sea, si había una zona... Por eso te dije que no te separases. Pues yo lo había dicho, chico. La voy a buscar, que más o menos sé dónde estaba. Vale, vale. Yo ya sé dónde estás, ¿va? Sí, no me muevo, no me muevo. Vale. No me muevo, no me muevo... Ako. Para sí, ya no me muevo que elv Singleta Barrelo. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No. No quedan tantos. ¿Vamos? Tengo yo. Solo quedaban dos. ¿Pienso que me...? Pues venga... Vamos. ¡Ah, estoy lleno! Quedaban dos tacos Yo he cogido nom 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 nom, un poco de todo Solo quedaba alcohol y drogas A ver, ¿me puedo alimentar a base de drogas y alcohol? Supongo ¡Ay no! No me gusta el desierto Si no es plan No, 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 no es plan No, sin destinarlo, claro Esto es lo que sí A ver, yo he cogido... He cogido, solo quedaba una de brocheta de serpiente y tres tacos Interelante No, me voy ¿Qué pasa? Llevo tres tacos y una brocheta de serpiente Sí, sí, sí Para eso llevo el terreno Vale, hostia Bueno, volvamos al campamento, anda Sí, vamos Que se va a hacer de noche Sí, vamos Que se va a hacer de noche Vale, pues... Vale, tonto el último ¡Ay no, el perro! ¡Ay no! ¡Ay no! Me lo llevo a mi casa, tío No tengo casa, al estable ¡Ay no! 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 ¡AH! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿No se hacía falta un segmental? ¿Media? Ya, ahora vas a esto a mí, Dios. Mira lo que es bonito. ¿No se hacía falta un segmental? Sí. ¿Como este, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Vale. Vamos a... Vamos a hacer un viaje... Un viajecito. Es pequeño aquí, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Volvemos para atrás entonces a... Sí, ¿cuánto costaba...? 250, ¿no? Uh-huh. Vale, pues tengo el tema. Vámonos. ¿De qué ahora se puede cortar? ¡Ahora sí, para ti, corto! 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 ¡Ahora sí, para ti! Bueno, si tú lo dices... Confía... ...en mi patito. ¡Ahora sí, tú lo dices, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que desaparezco tan rápido como el sol por la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso es el alcalde ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!